¿Qué tal amigos? Soy viajando con Wilbo y soy de la tierra de la ortiga para mostrarles a mi hermoso Sucúa. Estoy en el parque Ecuador Amazónico, Sucúa, paraíso de la Amazonía. Sucúa es una ciudad turística y ecológica. Te esperamos en estas fiestas navideñas. O Sucúa fecunda adornada con el brillo del oro más puro, credo eterno declara alborada de la patria su inmenso futuro. Sí amigos, Sucúa es una antesala para el turismo. Invitamos a propios extraños a visitarnos. Soy un guía. Soy de la tierra de la ortiga. Soy del Sucú. ¡Viva Sucúa! ¡Gracias! ¡Gracias!